Nacional de la Magistratura reinició este lunes las evaluaciones a los aspirantes a ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional de las cuatro vacantes y para hoy tienen previsto entrevistar a veinticinco postulantes. Nuestra compañera Xiomara Brito está en directo desde el Palacio Nacional con más detalles. Adelante, Xiomara, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La jornada inició pasada las nueve de la mañana, encabezada por el presidente Luis Aminader. El primero en la lista fue el juez Eric José Hernández Machado y la segunda la juez del Tribunal de Trabajo Marta Enériz Jaques, quien calificó como inconstitucional que las clínicas privadas estén cobrando un depósito de dinero a los pacientes cuando acuden a estos centros de salud. El pedimento de una cantidad de dinero o el requisito de un depósito a los fines de que una persona pueda acceder al beneficio de la salud, ya que incluso para los cobros hay alguna vía alternativa. Entre el derecho a un juicio imparcial y el derecho a informar, ¿cuál derecho merece preeminencia? Depende cuál sea el caso que estemos conociendo. ¿Por qué? Porque hay asuntos de familia que son muy íntimos y que hay limitaciones. Las preguntas realizadas por los miembros del consejo estuvieron relacionadas a los feminicidios, el matrimonio entre personas de un mismo sexo, la competencia de la Cámara de Cuentas, entre otros. El hecho de preferencia no excluye a ningún ciudadano de lo que es el beneficio de lo que son los derechos que están contemplados constitucionalmente. Esto es un problema del Estado en su conjunto, donde tienen que estar involucrado el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y todas las instituciones que tienen que ver con el mantenimiento de la paz social en la República Dominicana. Habría que ver si dentro del ordenamiento que nosotros hemos consagrado sería una facultad de la Cámara de Cuentas, porque para ello nosotros tenemos un ministerio público que conforme la política criminal del Estado y así lo establece la Constitución, es quien investiga y acusa. De los 25 postulantes a entrevistar en el día de hoy, sumarán 45 los evaluados en las dos primeras jornadas, para un total de 65 que será concluido el próximo miércoles, cuando sea evaluado el último grupo. Está previsto que los nuevos miembros del Tribunal Constitucional sean juramentados el próximo 26 de enero. Por el momento es toda la información, retorno a los estudios.